Peinar, pero va a llegar a Rivas, muy listo, leyó perfectamente el bote de la pelota, la tiene a Rivas, la protege La transferida del equipo es fantástica Otra vez, otra vez recuperando, la tiene a Rivas, a Rivas que la pone por dentro, la de Burud Recupera a Peter, Peter para dentro de la área, a Rivas otra vez la puede poner Abre para Rivas, a Rivas controla, rompe el ritmo, que cambio de Rivas, se va Sergio a Rivas Lo hemos dicho, ha salido muy bien, nada más esto Nos está demostrando el talento que tiene, cuidado que viene a Rivas, a Rivas con espacios Va a encarar ahí a Orfila, cambiado de sitio, a Rivas le tienen que agarrar Alfonso Martín agarrando a Hugo Vallejo, buena peinada para Rivas, peligro, ahí está Rivas Qué balón, qué balón, qué balón, vamos a ver, que llega a Gelaber El recuerdo de Gelaber, le sale Juan Carlos Puede rematar Gelaber, ha tardado mucho, está en la frontal, el disparo ha tocado En los momentos en los que el Atlético Baleares aprieta El pase es una barbaridad Y el primer recuerdo que se llegase a rematar de nuevo por parte del Atlético Baleares Con Pérez, estando ahora a salir de... Bien arriba, se lleva la pelota a Rivas Balón para arriba, la pelota para arriba Vamos a ver qué hemos roto ahora Vamos a ver qué hemos roto, después de mucho tiempo Viene Arribas por la parte derecha, buen pase, pero luego Vallejo en el desmarque Ahí está Vallejo, Vallejo que viene por dentro, Arribas Otra vez hacia atrás para Peter, creando la superioridad en este costado derecho Qué buen desmarque de Arribas, qué buen balón de Peter Llega arriba, línea de fondo, la controla, levanta la cabeza Puede meter el centro Ángel, a ver, ha gestionado muy bien el balón El balón de Arribas dentro del área Se intenta dar la vuelta del doctor Que llegaba el disparo de Antonio Blanco Se intentó el pase o el disparo, pero se le fue desviado Qué jugada más, no cero a la Real Que él consiga rematar La tiene Arribas, puede ser la última No sé si nos va a dar tiempo La va a tener, seguro que Raúl ha dicho Tenla, aguántala Se va, qué calidad, qué maravilla, cómo rompe En todas ocasiones le ha hecho esto con doctor Lo que pasa es que luego tiene mucha capacidad para llegar Cuidado arriba que mete el pase en profundidad Blanco para Arribas Ahora está encontrando más espacios entre líneas El Real Mejierto La pone Arribas, corre Estuvo a punto de entrar Está atentísimo La jarra de Sergio Arribas La coloca, el buen balón, buen balón, buen balón El remate Dentro del gol olímpico Lo que me da igual, es que siempre lo repite Sí, sí, sí Claro, como le salía, está bien Luis Muy bien Intervención en el partido Otra vez con... Está jugando interior, pero también... Vamos Arribas Vamos Arribas que se ha marchado Vamos a ver que viene con mucha gente El Real Mejierto Está Arribas Arribas que la puede finalizar Muy bien Vamos Arribas Balón para Arribas Arribas que puede generar peligro Hace el amago de ponerla La va a poner ahora ¡Buen balón! ¡Buen balón!